Bienvenidos a la NSJ, la pseudo liga de básquet más delirante del planeta. La NSJ llegó para quedarse. Yo soy parte de la NSJ. Y vos, ¿sabés qué es la NSJ? Ni la más puta idea. Pará, déjame pensar algún razonamiento que tiene que tener. No, es lo de la... ¿Es lo de la tabla periódica? Pedro, la concha del mono, bancaba, bancá, ya te digo. Nací siendo jamaiquino, capaz. No, señor Josué. Nair Samid Jalbo. Natalia Soledad de Jazmín. Nadio Simón Javito. La NSJ, no saben jugar. Anda a cagar, blabón. No saben jugar. ¿Quién no sabe jugar? Son unos loquitos ustedes, ¿eh? ¿Está bueno? ¿Ya vale la pena que me una? Dame cuatro cuartos y te demuestro que la dejo chiquita como Arcucci saliendo del mar en junio. La NSJ invitó a varias personalidades a presentarse para una prueba de primer partido. Se nos pidió que juguemos buen baloncesto y creo que cumplimos. Libby versus Ruki. El Team Libby formó con Vigue Granado, Germán Beder, Juani Ponce, Inachito Saralegui, Ruki, Alinhoa y Manol Rodríguez. Gustavo Paván, Nico Lorenzón y Luquitas Rodríguez. Los primeros tres cuartos se disputaron a 10 minutos cada uno. Se suma un punto por cada canasta simple o tiro libre y dos en zona de triples. Creo que fui con una expectativa muy alta. Había estado hace poco en los All-Star Games en Chicago, en la casa de Jordan. Y la verdad que me rodeé de gente bastante... Que dejó mucho que desear, Rey. El partido fue un partidazo. Nosotros nos mantuvimos en juego en el primer tiempo únicamente gracias a Nachito, que en este contexto pareció el Ajuvan, fue la figura absoluta. Tres triples de Nachito y uno que no... Bueno, ni idea. No me acuerdo. El Orange Bear, la primera que tiró. Canasta completa, Rey. Finalizado el primer cuarto. Libby tomaba ventaja de 13 a 5. Un equipo sólido, un equipo compacto, que corría la cancha, que iba y que venía, que jugaba las transiciones rápidas, bien el pick and roll. Eso era la selección argentina del 2004. Nosotros, bastante distinto. A mí me parece que no va la NSJ, porque en mi caso yo puntualmente sí sé jugar. Así que me junten con gente que no sabe jugar. Es como que Federer juegue con el 3.800 de la lista. O sea, una nivela para abajo, Rey. ¿Pasa que hubo gente que caminó más que vago en la final de Madrid? ¿Qué pasa? No estoy ensuciando a nadie, boludo. No se puede decir nada. A mí me gusta decir nada. A mí me gusta. finaliza el segundo cuarto con el marcador un poco más ajustado ellos tenían uno muy alto que me ponía mal aparte era muy lindo muy fachero y era como por qué yo no y éste agarraste esa envidia que decís con dios de por qué algunos por qué por qué no porque soy así tan incogible y para mí como que al ibi y a ronki le faltan una especie de logo tipo nba la manga que usa recontra nba no desmiento haber sentido náuseas en pasajes del partido porque corrí por ahí más de lo que me permite el cuerpo pero bueno uno viste y se vienen las olimpiadas y es como que si quiero estar quiero estar ahí y no 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 vamos a estar ahí el partido llega al final del tercer cuarto con otra ventaja para el ibi de 27 a 20 erramos muchísimo tiramos 200 veces más que eso es manera de tirar al pedo u otro que todo el partido hizo más faltas que chano manejando el orange bear aplicó no tenía que aplicar para el último cuarto se estableció un marcador como objetivo al equipo que tenía más puntos se le sumaba 13 en representación de la casaca que usó el chapu noción y en la selección argentina entonces el que llegase a 40 e irá el ganador y ahí se le vino a la noche son técnicas mostaza por ejemplo hacía cuernito yo tengo mis técnicas quedó sin gas el orange bear eh papu recontra controlado todo bajo la visión del orange bear a mí lo que me mata son los diálogos en un momento nico lorenzón pidió córner cuando una pelota se había ido al costado en otro momento mi cobra falta ofensiva porque lo habíamos vendido falta ofensiva porque lo ofenden cobra lo mínimo que puedo hacer es cobrar falta ofensiva me ofendió seamos buenos muchachos nosotros en el 86 pollo perdón soy sensible pero 39 39 dijimos bueno 40 no vamos a diferenciador y ahí se iluminó el discípulo noción ¡Bien! resultado final recaliente no ganan con un ladrillazo un triple que lo tiran desde la casa lo tiró Veder que es así le ponían un buzón adelante y le metían una tapa no ganan con un triple de tommy pickles con barba Y vos, ¿a quién le ponés bichas para el próximo encuentro? Suscribite a Takawishi y seguí la liga más horrible del planeta. Ellos, menos yo, el Orange. Nico, vení, vení a ver esto. ¿Qué? NSJ se llama. Juega el Orange Beer. ¿El oso naranja? El Orange Beer. Pues es bochornoso. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal!